eliminar ciertos intermediarios dentro del proceso. ¿Qué tipo de intermediarios? Bueno, hoy en día el Ministerio de Transporte nos obliga como empresas de carga, de transporte de carga, a enviar manifiestos de carga en línea, pero adicional a ello condiciones de posición y además de todo a referenciar ciertos puntos de control que se encuentran en la vía. No sé si cuando han salido de viaje ven estas casetitas en donde paran los conductores, les tienen que poner un sello y siguen y normalmente no hay mucha validación. En nuestro caso, lo que hacemos es establecer una geocerca, es decir, un polígono sobre el mapa en donde cuando traspasa a cierta posición se transmite a la base de datos descentralizada de IoT al Tangle y de esta manera se establece de manera fidedigna que por allí cruzó. Como es transparente, al igual que blockchain y demás, pues podemos tener la certeza de que efectivamente el evento ocurrió. Pero por supuesto, la reglamentación en Colombia para el tipo de transporte de cargas bien compleja, inclusive más compleja que en Norteamérica y en Europa por el tema del narcotráfico. Por lo tanto, no basta con que me crean si pasó o no pasó, si atravesó la geocerca o no la atravesó, lo cual hace que podamos tomar una foto instantánea al interior del vehículo y del perímetro, de manera tal que esto queda allí alojado también. Otra de las soluciones que tenemos desarrolladas en este momento es una prueba de concepto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual lo que hacemos es tomar datos de temperatura, humedad relativa y humedad del suelo dentro de un grupo de fincas que quedan allí en Río Negro, adelante de la CEJA Antioquia, en donde lo que hacemos es cruzar esta data, pero también la exportamos para que tenga un proceso de análisis. Este proceso de análisis que nos permite hacer agricultura de precisión, es decir, pensar que solo blockchain, solo tecnología distribuida, solo inteligencia artificial, solo digital twins, son una solución que no se conecta y que son ajenas unas de las otras, no es correcto. Es decir, todo tiene cierta aplicabilidad y cierto grado de interconexión. Entonces, con esto lo que hacemos es generar la posibilidad de mejorar las posibilidades productivas en estas fincas. Es una finca en donde se producen cerca de 1500 litros de leche y tenemos también producción de guayaba para niños huérfanos allí en Medellín. Y adicional a ello tenemos una aplicación que está ahorita operando en Stuttgart, en Alemania, en modo de prueba, que es un self-checkout. ¿Qué es esto? Muy en línea con lo que hablaba un poco Andrés, Camilo, Carolina. La idea de esto es tratar de eliminar muchos intermediarios que al final terminan por encarecer los costos y los precios para el usuario final en diferentes ámbitos. Por lo cual, lo que hemos generado con este self-checkout es imagina que usted puede llegar al supermercado, llega al éxito, toma una caja de leche, una bolsa de lentejas y simplemente desde su celular escanea el código de barras, lo agrega a su lista, paga, recibe un código QR, lo presenta a la salida, lo escanea el vigilante y se va. Esta es una de las razones principales por las cuales yo personalmente me moví a IOTA. Empecé trabajando con Ethereum hace dos años, más o menos, y el tema para micropagos era un poco lento y se me hacía muy costoso. Es decir, imaginen que cada vez que escanee una bolsa de lentejas, envío una transacción, debo pagar por ello y si hago un mercado grande me sale un poquito más costoso. Y si lo paga al final el supermercado, seguramente va a ser aún más costoso. Entonces me van a decir, bueno, cuál es mi forma de ganar aquí. Luego me moví a Hyperledger y encontré ciertas dificultades técnicas y encontré con IOTA una posibilidad haciendo algo y una de las virtudes que tiene, que es un flash channel. Un canal cerrado en donde lo que yo hago es todas las transacciones y puedo trabajar offline. Luego lo subo, se valida y todo es de manera instantánea con valor de la transacción cero. Es decir, hasta este punto, si se dan cuenta, es libre, gratuito. Lenguajes de programación para IOTA, librerías en JavaScript, Java, C, C++, Go. Todo tiene un repositorio en GitHub para desarrolladores. Es muy sencillo ingresar, correr los ejemplos que allí están y empezar a desarrollar. Hoy en día tenemos red en Discord. Somos cerca de 1.500 desarrolladores. Es una red muy amplia, pero también muy amigable, en donde cualquiera que decida conocer, entrar y vincularse, lo puede hacer sin ningún tipo de limitante. En Colombia existimos muy pocas personas. Hay una red en Facebook que sigue Nicolás, otro de los evangelistas. Se llama IOTA Colombia. Lo pueden seguir. Hay más o menos 300 miembros. En Perú hay otro que es dirigida por Marco Barrueto. A futuro, a final del año, estamos hablando dos meses adelante, viene el lanzamiento de la segunda parte de IOTA. Hasta aquí lo que pueden ver es escalable, fácil uso. Alguien como yo que venía unos años de gerenciar proyectos más que decodificar, pues aprendió más o menos rápido. Solo falta dormir poco y ya está. Y con ello lo que conseguimos es generar una comunidad de alto crecimiento muy amigable para todos que ha permitido desarrollar esta segunda parte de IOTA. La segunda parte de IOTA se llama Cubic. Y Cubic se llama así porque está orientado a computación distribuida. ¿Qué quiere decir a computación distribuida? Yo puedo generar componentes de código para tercerizarlo y que lo desarrollen máquinas más grandes que me puedan prestar ese servicio. Con esto, las posibilidades empiezan a ser incrementalmente notables. ¿Por qué razón? Comenzamos a hablar de maneras de desarrollo diferentes a lo que es Amazon hoy en día con sus soluciones o la suite de Google con TensorFlow y demás en donde cualquiera puede alquilar parte de su capacidad de cómputo. Relevante también tomar en cuenta que para final del año vamos a tener un gran lanzamiento con Volkswagen. Ya lo pueden empezar a buscar, ya está funcionando. En donde lo que se hace es empezar a presentar modelamiento de Digital Twins. Algunos conocen qué quiere decir Digital Twins, gemelo digital. ¿Lo han escuchado? Básicamente, cuando uno habla de un gemelo digital, lo que hace es una réplica digital, un modelo digital de un proceso, una máquina o inclusive una persona. Con esto, ¿qué se hace? Se puede modelar para poder identificar fallas de diseño, proyectar fallos, proyectar correcciones, inclusive mejorar los procesos. Hoy en día, una de las compañías que mejor maneja esto es Philips. Lo van a buscar en YouTube, van a encontrar un video muy bonito en donde se modela el corazón de una persona. Muchos ya han tenido en su poder un Digital Wash en donde se toman los datos esenciales. Temperatura, calorías, número de pasos que tienen, inclusive presión arterial. Con ello, se puede generar un Digital Twin de cada persona en donde podemos decir oye, ten cuidado, estás cerca de un infarto, oye, ten cuidado, estás sobreesforzándote, oye, te hace falta ejercicio. Pero adicional a ello, con eso podemos empezar a hacer interrelaciones con lo que nosotros conocemos como EPS, en donde también con las aseguradoras podemos determinar que la prima de seguro de todos no es la misma, lo mismo ocurre con vehículos, lo mismo pasa con activos en el sector petrolero, en el sector energético, en donde tenemos gestión de activos. Básicamente, Ayota tiene cuatro verticales fundamentales. Uno es Smart Grids, que es aquí el concepto que muchos seguramente ya han escuchado de prosumidores, ahora ya no todo el mundo consume energía, otros producen, y la idea es poder intercambiar y vender eso. Colombia en ese sentido sí tiene un avance interesante, acaba de sacar la CREG, la regulación 019, en donde empieza a regular esta correlación en donde cualquiera que tenga un panel solar y tenga exceso de energía, pues puede empezar a venderlo, y eso es uno de los casos de uso típicos que vemos en blockchain en la mayoría de papers, pero que ahora realmente es viable. Otro caso de uso asociado a esto, tema energético, es con la empresa de energía de Holanda, en Amsterdam, se han generado las primeras sesiones de electrolineras, en donde para vehículos eléctricos basta con llegar, conectar el vehículo, y el vehículo hace un pago automático a la siguiente máquina, por eso hablamos de economía de máquinas. Otra de las soluciones está asociada a iHealth, que es un tema de salud, como bien lo mencionaba Andrés. Otra de las soluciones es Supply Chain, que tiene que ver con lo que les mostramos un poco de carga de lo que estamos haciendo nosotros aquí. y en este escenario lo que se busca es tratar de anonimizar, es decir, mantener anónimos ciertos parámetros de la información personal de las personas. Imaginen por un segundo que cada uno puede vender sus comportamientos, pero no quiere vender su nombre, no quiere que sepan cuál es su edad, su número de cédula, sino simplemente cuál ha sido su comportamiento y recibir un pago y recibir un pago de ello para poder estructurar estudios de mercado, lo que normalmente hace Facebook sin permiso de nosotros. Entonces, de esta manera, lo que se hace es entregarle a la persona la posibilidad de poder controlar de mejor manera el valor de sus datos personales y estar en línea con la regulación GDPR que acaba de salir en Europa a raíz de lo de Facebook. Entonces, espero no haberles aburrido mucho, recibo preguntas, dudas, aclaraciones, insultos después de las cinco. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, acá hay alguien nuevo, mis alumnos. Yo les había pedido que hicieran preguntas. Tienen diez minutos para… Buenos días, mi nombre es Christian Schottberg y con relación al proyecto que mencionaste de transporte de carga en Colombia que están trabajando, me parece muy interesante, yo fui co-desarrollador y arquitecto de base de datos de un proyecto llamado Louder para el sector de transporte de carga y logística, todavía está en desarrollo y construcción y es basado en conceptos de economía colaborativa como los utiliza Uber para manejar todo enfocado al transporte. Entiendo lo que dices de la regulación, es bastante elevada el uso de los web services que exige el Ministerio de Transporte y los entes regulatorios acá en Colombia, el tema de las pólizas de seguro para cargas costosas. Entonces, yo quisiera saber, nosotros, desde el trabajo que se desarrolle y que se está construyendo, si tenemos una apuesta hacia el mercado, hacia innovar, hacia apoyar el sector de tecnología, pero sobre todo buscamos también un beneficio, es una compañía privada, se llama Harnetics Limitada y el beneficio es como Uber, Uber obtiene una ganancia cuando el cliente hace una solicitud de servicio, es más económico, pero de todas maneras se está comisionando por cada servicio que presta. eso haríamos nosotros y el transporte de carga es bastante costoso acá en Colombia, entonces deja utilidades bastante elevadas. IOTA, ¿qué propósito tiene en cuanto a utilidades? Bueno, mira, básicamente IOTA te presenta una suite, una solución en la cual el modelo de negocio lo puedes desarrollar tú. Aquí lo que hacemos es, y hacemos, me pongo por un momento la camiseta de IOTA, no es perfecto, está en desarrollo, sin embargo, te presenta diferentes posibilidades y la primera posibilidad que te presenta es al ser sin fee transaccional, cualquier modelo de negocio que puedas proponer va a ser sin costo adicional, lo segundo, lo que te permite es, hoy en día tenemos dos billeteras, una que se llama Trinity Wallet y otra que es Light Wallet. Con estas, ¿qué te permite? Cuando tú tienes una solución para carga, una de las cosas que hoy en día se busca es que puedas transmitir mensajes al estilo WhatsApp de manera libre, pero adicional que puedas de esta manera tomar imágenes, encriptar imágenes y tomar datos que sean fideignos. En el transporte de carga en Colombia hay una solución que ha llegado más o menos reciente que es Leafit, creo que se llama y ellos lo que hacen es el estilo Uber, tercerizan aquello que corresponde al tema vehicular, en donde quien está disponible, yo lo llevo y por eso recibo una comisión. Aquí podrías hacer exactamente lo mismo, solo que con un adicional importante. El Ministerio de Transporte te plantea una solución en donde tú tienes que estar transmitiendo por web service y te proponen una regulación en donde dicen cuáles son las características del XML que debes transmitir. en este caso al suprimir intermediarios, porque estás suprimiendo los puntos de control que debes encontrar en carretera y al suprimir parte de esa tercerización para remitir XML, esos web service que hoy en día lo hacen solo dos compañías en Colombia, lo que haces es volverte extremadamente competitivo por el solo hecho de desarrollar un modelo de negocio sobre algo que no esté incrementando tus costos. entonces al final lo que vas a encontrar son dos modelos que se encuentran dos demos que encuentras dentro de G-Hub para poder implementar y hacer pequeñas pruebas nosotros acabamos de hacer una pequeñísima prueba adicional acá con unos vehículos de Uber en donde puedes tomar datos inclusive de tráfico y adicional a ello pues puedes empezar a implementar nuevos esquemas de negocio entonces esto es lo que permite este tema de economía colaborativa no solo a IOTA lo puedes hacer con cada una de las soluciones que hoy se ha presentado dependiendo de lo que es recuerden esto es como le decía a uno la mamá de la moda lo que te acomoda es decir no todo es para todo y a veces no todo tiene una funcionalidad completa por lo cual requieres interoperabilidad entonces aparecen redes como NEM aparecen redes gigantescas nuevas como Comodo que te permiten hacer interoperabilidad pero esa integración por ejemplo con IOTA se hace relativamente sencilla para que puedas desplegar lo que necesites o sea interpreto que IOTA lo utilizo para desarrollar una solución la cual yo utilice lanzo al mercado y me beneficie de ella exacto si es decir aquí no no existe cosa tal como que nos debas pagar si fuéramos la fundación IOTA por las transacciones o cosas semejantes todos tus datos son tuyos las transacciones son tuyas es una plataforma abierta disponible a todo el mundo bueno por acá hay otra pregunta te presentas buenos días mi nombre es Diego soy físico y desarrollador tengo dos preguntas la primera es en tú hablas de los archivos de Mega que se pueden descargar entonces quería saber si estas librerías o estos módulos son multiplataformas si los puedes desarrollar desde Geneo Linux pues soy evangelista de Linux y la otra que tenía es sobre lo que estás trabajando en IOTA para agricultura de precisión tengo algunos proyectos similares pero con drones o sea tú estos datos obviamente se necesita primero la asesoría de alguien para poderlos interpretar entonces yo quería saber si estos datos tú te asociaste con alguien más para interpretarlos o simplemente cogiste algunos parámetros y a través de algunos métodos estadísticos o estocásticos no sé los acomodaste para para tener esos análisis de los que estabas hablando ok respuesta a la primera pregunta si es multiplataforma ayer acabamos de correr un nodo sobre Linux ya en un servidor vienen disponibles para que lo corra sin ningún problema cualquier distribución Debian Fedora Ubuntu preferiblemente Debian Ubuntu pero pues corre segunda respuesta durante los últimos años estuve trabajando con Ecopetrol y ahora recién con Enel donde lo que se hacía era levantamiento de líneas base para infraestructura y gestión de activos evidentemente tengo algún conocimiento pero yo no soy experto por lo cual recurre uno y en mi caso recurrí a un amigo que es ingeniero catastral que conoce bastante la construcción de geoposiciones georreferenciación y fotocontrol con lo cual puedes hacer cruce de datos y adicional a ello empezamos a trabajar ahora con una compañía que se llama Statelogic Statelogic es una compañía que seguramente le puedes encontrar en internet es muy interesante es una compañía que tiene nanosatélites es una compañía argentina de cobertura mundial se acaban de lanzar ahora dos años y te entregan no solo las imágenes sino el procesamiento de imagen eso es bien importante entonces recibes un archivo en Geotif con el cual tú ya puedes empezar a hacer procesamiento estadístico y cruce finalmente casi todas las plataformas que tengas para hacer tracking WeAlon GPSTrack GeoposiciónLogic cualquiera de ellos tiene una app de interacción pero lo relevante aquí es cómo lo cruzas con IOTA tienes diferentes datasets de diferentes fuentes que lo que haces es dar la veracidad a la información almacenarla a través de IOTA y a partir de ahí ya poderla extraer desde cualquier punto con una IOTA Explorer o con alguna aplicación que tú desarrolles que por lo general son bastante sencillas eso es Germán conozco el tema del transporte por oleoductos o polieductos llámese disculpame no te escuché perdóname conozco el tema del transporte por oleoductos o polieductos de productos diésel gasolina corriente gasolina para aviación esos productos se diferencian por la densidad básicamente ¿qué aplicación en cuanto a la alcanzabilidad que es uno de los problemas en este tema de transporte le agregaría a IOTA? Ok me gusta la pregunta porque me recuerda a mis últimos siete años trabajando en la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol justamente con polieductos gasoductos y demás allí a partir de la emancipación de CENIT de Ecopetrol para establecer este tipo de polieductos gasoductos también con TGI se tiene en este momento una cantidad de información gigantesca a través de los sistemas SCADA entonces allí podemos conocer densidad temperatura de nafta a partir de que vienen de las TEAS y demás y muchas veces esta información no se usa más allá que para el análisis de riesgos en cuyo caso muchas veces ni siquiera está disponible no existe un repositorio real el repositorio de Ecopetrol lo encuentran acá en edificio San Martín una bodega gigante en donde doña Marta por lo general se hace nudos para encontrarlo entonces poder hacer esa atravesabilidad a través de modelos de provenance en donde lo que se hace es agregar metadatos para poder hacer trazabilidad de esos datos y también trazabilidad y veracidad de la información que proviene de las válvulas y de los diferentes sensores no solo permite tener un histórico sino poder empezar a generar funciones y FTTT que es ¿qué ocurre si? o conectarse con el smart contract ¿qué ocurre si esto pasa? ¿cuál es la alarma que voy a generar? ¿qué pasa si no transmite? ¿qué pasa si yo tengo un evento real hoy en día? es decir cuando uno tiene lo que lamentablemente padecemos en el país y es que vuelan un oleoducto y tiene el cálculo de la ruta de derrame la reacción tiene que ser inmediata muchas veces el escada se cuelga entonces tener un backup de respaldo a esa escada sobre una plataforma como IOTA te permite tener no solo la veracidad que efectivamente ocurrió ahorrarte también visitas con recorredores de línea cuando puede que sea un pitting menor es decir un pitting es una perforación pequeñita producto de corrosión en ese escenario comienza a empezar uno a recibir un valor agregado producto de mejora en mantenimiento preventivo correctivo y predictivo entonces es una solución que se empezó a trabajar ahora recién con Estadoil con Equinor en Noruega empezamos a hacer exploraciones hace dos semanas con ellos respecto a la posibilidad de ese modelo de riesgos adicional para el tema de petróleo tengo conocimiento de alguien en Suiza que lo que ha hecho es decir miren saben que la inversión en CAPEX que se hace para términos del sector petrolero es muy elevado es decir cada proyecto es elevadísimo es costosísimo entonces decían oiga ¿por qué no le decimos más bien a Slumberger que ponga el taladro para perforar que ponga los activos y pagamos por uso y de esa manera lo que hacemos es capturar a través de los datos que se reciben de sensores el tiempo que está operando y el mantenimiento pasa a ser parte del proveedor por supuesto esto lo que hace es optimizar operación bueno hacemos una última pregunta respuesta y damos entonces a una pequeña intervención de Miguel y terminamos Germán muchas gracias mi nombre es Ramón cuando uno lee sobre Ayota uno lee que básicamente muchas compañías están entrando porque están atraídas por el mercado de datos entonces yo quisiera hacerte dos preguntas puntualmente si nos puedes hablar un poco más acerca de cómo se está manejando ese mercado de datos y lo otro lo que más preocupa es la veracidad de aquel quien está entregando los datos porque cuando uno maneja Big Data detrás de la detrás de la velocidad también viene la veracidad de quien está entregando la data muchas gracias pues mira la pregunta voy a responder las dos en la misma Ayota te permite y el foco de Ayota es manejar datasets pero más que datasets es manejar información primaria ¿qué es información primaria? lo que estamos haciendo ahora con Bit pones un sensor de temperatura y él está transmitiendo en línea por lo cual no sufre manipulación en el trayecto y se hace el mecanismo de conceso para reservar y guardar la información que proviene directamente del sensor entonces eso es lo primero cuando tienes ya un dataset estructurado por ejemplo hay una compañía en Medellín que se dedica a instalar muchos 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 sensores en hoteles de lujo pero tienen el histórico y este histórico es esencial no solo para tema de Big Data sino para entrenamiento de Machine Learning y también Deep Learning porque pues básicamente es la manera de estructurarlo allí comenzamos a tener una falencia cuando empezamos a construir a vincular históricos del pasado y no históricos construidos a partir de la captura de información primaria directamente a través de IOTA digamos ahí ya empieza a aparecer un poco de responsabilidad dentro de quien provee la información segundo ¿cómo se maneja? hoy en día ustedes pueden entrar a ver la IOTA Data Marketplace y allí se van a dar cuenta que pueden hacer unas pruebas muy sencillitas donde ya hay vinculado un sensor de EPM y hay vinculado a un sensor de la Universidad Nacional en donde cómo funciona tú ingresas y cada persona le pone un precio a la data de su sensor te entregan y en este momento están pruebas entonces te entregan unos IOTAs de pruebas tú compras te aparece el dato en qué localización está qué tipo de información es y adicional si quieres bajar el histórico desde que está vinculado a la IOTA Data Marketplace una de las preocupaciones más relevantes dentro de IOTA es justamente eso el manejo de los datos es decir el 90% de la información que se usa hoy en el mundo que se captura en el mundo no se usa y cuando se usa tenemos el problema de la veracidad y luego empezamos a tener un tercer problema sobre todo aquellos que hemos trabajado con algo de Big Data y es cómo carajos correlacionar e integrar las diferentes estructuras de datos una cosa es cuando lo tomo de SQL otra cosa es cuando viene MQTT del sensor otra cosa muy diferente es cuando es información geográfica ahora intégralo para poder generar un modelo y entonces empezar a integrarlo entonces IOTA te empieza a presentar ciertos protocolos básicos de IOT estándar en QTT te permiten hacer integraciones con JSON con Red Note para empezar a funcionar entonces puntualmente información primaria es segura información secundaria empezamos a ver desde cuándo y cómo hay otra Data Marketplace para que puedas entrar y chequearlo está habilitado desde hace ya unos cuatro meses y allí lo pueden ver bueno muchas gracias Germán ya para terminar me gustaría presentarles a Miguel Quintero Miguel Quintero hace parte de una red de comunidades que estamos fomentando todo el tema de blockchain digamos que estos encuentros que hemos hecho tanto en universidades como en la alianza francesa son promovidos por la red de universidades Uportik del cual el grupo Carolina hace parte del grupo de investigación también por la cámara de comercio Token Partner que es una iniciativa para fomentar el uso de blockchain en las empresas y también fomentar la regulación y ahora queremos también trabajar el tema de un club para mejorar el conocimiento sobre todo el tema de criptoactivos y blockchain entonces tiene la palabra Miguel Buenos días para todos agradecemos profundamente que nos acompañen en estos espacios sé que muchos nos hemos encontrado de pronto en las otras actividades en los otros eventos para iniciar quisiera contarles que hoy 8 de septiembre es el día mundial de la alfabetización de la UNESCO y eso hace que se generen escenarios como estos para este año la UNESCO estableció el desarrollo de las habilidades y ese es principalmente el objeto más grande que sostiene el Club Networking TIC el Club Networking TIC es una iniciativa que lleva más de 11 años trabajando por el desarrollo de consolidación de comunidades tanto académicas como desarrollo de iniciativas económicas puntualmente a partir de las TIC en este caso la invitación está puntualmente a consolidar una comunidad que trabaje la blockchain como una posibilidad de desarrollo social como una posibilidad también de inversión como una posibilidad de compartir conocimientos tal como lo hemos hecho en todos estos espacios el caso es teniendo en cuenta la particularidad del tiempo voy a ser muy muy sucinto y entre las intenciones que manejamos es en efecto generar formación como en estos espacios pero que ya pueda ser un poco más detallada que ya pueda partir de la experticia y que pueda contar con el aval de algunas universidades mundialmente reconocidas y que principalmente puedan estar vinculadas en el ranking de Shanghai todos sabemos que es el que marca el impacto del sector educativo actualmente aparte de eso tenemos la idea de que podamos interactuar constantemente que podamos viabilizar y también difundir nuestras iniciativas que